Silbando melodías, rompiendo el silencio, me traen bellos recuerdos, de niño en mi pueblo. Donde jugaba y corría, por los senderos, descarzó con onda el cuello, junto a mi perro. Entre ruido y chisperillo, el tren llegaba, al costado de la vía, yo lo esperaba. Soy bloque y mi lindo canto, desde la distancia, tú me diste la luz, tus sueños mañana. Si estás oleada de duendes, cavando chilano, saboreando unos vistoles, junto a mis hermanos. La Navidad de mi infancia, de mesas largas, empanadas y cabritos, pombo y guitarra. La Navidad de mi infancia, de mesas largas, empanadas y cabritos, pombo y guitarra.